Patrón, ¿cuánto tiempo? Después de dos meses lesionados ya... José, por lo menos tú has tocado un par de calamarillos, ¿no? Bonitos. A ver el mantojo que lleva. ¡Saludos! ¡Vamos patrón! ¡Vamos! ¿Y dónde está este muchacho? ¿Qué dirección tomamos nosotros, Ramón? Pues para allá. Yo creo que está allí. Ahí hay algún barco. ¿Sí? Sí, vamos a ir en dirección Carboneras, ¿no? Sí. A pescar por ahí. Perdón, el pueblecito. Bueno, Julio, estamos aquí en Aguamarga, que no lo he dicho. Y vamos a pescar con un amigo nuestro. Bueno, un nuevo amigo, un suscriptor, que vive aquí. Y nos está esperando. Nos ha echado su padre a una mano para echar el coche. Y él está ahora a los calamares por aquí. Aunque sea increíble, en esta época parece que se sacan calamares. Vamos a ver si llegamos a tiempo, por lo menos, de hacer una intentona. Y... Hoy va a hacer una jornada chula. Vamos a ver. Vamos a pegarle luego al curry, vamos a pegarle al vivo. Y más cosas secretas que ya os contamos después, Jurele. Sí. Vamos a ver si la liamos. Estoy emocionado, Jurele, esta mañana. Bueno, y la vuelta del gran patrón. Patrón. Vamos. ¿Cuánto tiempo? Después de dos meses lesionados, ya... Tío, me escribe la gente en comentarios. Y el patrón, que estamos haciendo una salida con el patrón, tío. Pues yo también. Ya estamos, ya estamos por aquí. ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas! ¿Has tocado alguno? ¡Toma, tío! Ahí, ahí delante. Y vamos cayendo para acá. Me lo acabo de tocar yo ahí. Poné el pajarico rosa, hazle por favor. Es un recomilador. Gracias, hombre. Poné el pajarico rosa el primero. Que vaya el primero. Estupendo. Que va el rosa. Y ponte, ponte un poquillo, no estoy llevando. Venga. Ahí tienes que estar el cardúco, porque ahí acabo de dar yo a poner. Vamos al lío. Vamos. Venga, ya por la pena uno que se va a llevar. Venga. Luego te quedas tú alguno, patrón. Vamos. Como es, tío. Qué máquina las cosas. Venga, voy a probar el... Son iguales. Uno es 15 y otro es 2. Probaré el 2. Dale, caña. Ya está. Pues aquí mismo, ¿no? Venga. Hostia, tío. Qué alegría. Con mucha más de menos esto. Yo voy con el classic. Con el classic naranja. Bueno, soy un poco grande yo creo que está ahí. Puta va. Venga, patrón. Dale, que estoy aquí. Estás asando castañas. Joder, pero de verdad. Me cago en todo el lío que se me ha hecho aquí. Te estoy dando ventaja, patrón. Lo sabes, ¿no? Ya está. ¿Te han gastado? No te creo. ¿Te hago que ayudar? Digo, que mucho no más que caes. A ver en qué pesca hay lloviendo. Como venga el rosa. No me engañes, patrón. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, 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 sí. No, 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 no. No, 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 sí. No, 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 no. Se me ha soltado Tenía en el... Pues no metas la red, tío Tenía que haberla metido, macho Si no me costaba nada Joder, tío Qué gilipollas Me la he querido jugar Pues sí, tío Te lo podría haber sacado yo con la red Qué gilipollas Tío, más tonto imposible Bueno, tío Se hubiera ido igual, seguro No te preocupes Mira Me la pongo aquí Porque sé que voy a tocar otra Te reí en tu patro Bueno, estás cómodo, ¿no? Con el tordo y tú Sí, sí Es que estoy calentando Lleva dos meses de lesión Ya, es normal Bueno, Jureles ¿Qué os parece? Calamares en junio Tremendo Según me dijo José Hay un repunte de calamares Ahora en junio y julio Y... Y él estaba tocando Bastante Esta última tarde Y nos apetecía intentarlo Así que estuvimos probando Un buen rato más Vamos a ver qué tal se nos dio Vamos, Jureles Vamos ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? Uno hemos tocado, tío Ese nos ha ido aquí arriba He ido a echarle mano Y se... ¿Por qué no te pegas un lance largo Y te vas recogiendo, tío? ¿Con la caña? Pues yo es que... Yo no estoy pillando Trainando El motor en marcha Me lo voy paseando Lo voy pillando, sí Yo es que... Bueno, ahora sí nos lanzo un poquillo Al turrón, como dices tú, ¿no? Al turrón Al turrón Yo es el butragueño Mira la dignación que llevo yo El rosica, el butragueño El verde está muy bueno Para cuando está tardeciendo y amaneciendo Reduce muy bien Y este ya pues Voy jugando el de arriba Voy ya probando Lo vas cambiando Mira, los titulares son el rosica y el butragueño Eso no puede faltar De ningún volantín, ¿eh? Son la hostia Sí, señor Pero la hostia Bueno, patrón Lo hemos intentado Bueno Por lo menos has tocado un calabá Lo que pasa es que has hecho que Asturias suelta Sí Es que me ha dado lástima Es que eres demasiado buena gente, patrón Pues ya Y uno se enternece, ¿sabes? Cuando lleva dos meses en el dique seco Es verdad Se te ablanda el corazón Mira, jurad Voy a probar estos señores Le estuve reforzando los anzuelos Porque son parrío Pero hostia, qué buena pinta, tío Mira, guapo Sí Me lo digo, Rafa Rafa, al revés Desde aquí De tu barco.es Desde aquí Le mando un saludo Vamos a ver si funciona a mí Lo estuve viendo Los que son tamaños más pequeños que este Y estaba guapo, ¿sabes, patrón? Porque se mueven así Así para los lados Y lo vamos a plomar un poquito Para que baje A ver qué pasa, tío Bueno, patrón, ya va el curry estado ¿Qué se siente? Después de tanto tiempo Mucha tensión, tío El curry es tensión pura Vamos a ver si vamos con lo bonito Vamos a ver Estaría guapo, ¿eh? Buena temporada que vamos a echar de curry en el barquito, ¿eh? Va a ser épico Dos meses estamos Calentando, por lo menos Vamos Y así decidimos ir curricando desde Agua Marga hasta Carbonera Nunca habíamos visto Carbonera desde el mar Y la verdad es que nos gustó mucho Una zona muy particular Cuyo elemento más característico es la Gran Chimenea Que es visible a muchas millas desde el mar Según dicen Es una zona muy caliente para los bonitos Que se pescan incluso fuera de temporada Así que quisimos rezarle al dios del curry Y darle un intento Qué guapo, Carbonera, ¿no? Muy bonito, tío Desde el agua Muy guapo Curioso lo de los adoquines de hormigón Haciendo de espigones, tío Eso lo esculpiste tú, ¿no? Sí Una a una, ¿eh? Madre mía ¿Cuánto tiempo te llegó? En cada una de esas piedras Gastaba aproximadamente dos horas ¿Hora? Dos horas Pero fíjate que cuadradicas las dejé, ¿eh? Son cubos Bueno, está hecho a capricho, ¿no? No te creas tú que ibas de risa y corriendo Nada Está la sonda muerta No se ve nada ¿Qué? ¿Aquí dónde se coge? Claro No ha salido nadie más, María Ramonte Cuidado con las líneas, tío ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá ¿Vamos para allá? Curricamos para allá, ¿no? Sí Venga Mira, lo mismo Podemos pillar un jureo a una caballa Y ponerlo pegado a costa En la roca A ver si pillamos Yo creo que es lo suyo, tío Bueno, el calamar lo tendrán muerto ya, ¿no? Hombre Desde esta mañana ahí nos llevo Hace un rato le cambié el agua otra vez Pero que van listos ya Ah, vale Le ha ido cambiando el agua Pues hacemos eso, ya verás Vamos a irnos allí Donde estábamos los calamares Pillamos las caballas Y si no, nos cubramos los calamares aquí Venga, vamos Vamos, padrón Vamos Que ahora vamos a probar También la escalerilla De baño Fua, qué bañico Pues tiene pinta de estar más fría aquí que allí Porque allí ¿De dónde? Allí en... Que en Almería Ah Es que en Almería está caliente Pero vas a retirarte y tocarla un poco, ¿no? No, que si no me da frío Es bestia eres, tío Es que tú eres muy bestia Me habrá hecho la digestión, ¿no? A ver si te va a dar un tuyo Si no... Si tú fuiste nadador olímpico Mira, por allí viene José O me va a pillar en el agua Vas a decir esto en lo serio, os juro La primera hora, aquí lo tengo Nada Un doblete No, si esto no puede quitarlo Nada No puede quitarlo ¿No? ¿Qué hacemos? Habrá que buscar algo al vivo Lo vamos a probar El último cartucho Pues sí Hay que sacar algún jurelico, alguna caballa o algo Y ponerlo Y probar suerte José, por lo menos tú has tocado un par de calamarillos, ¿no? Bonicos Por lo menos algo... Algo se ha dado Ole ahí Calamar en junio, ¿eh? Júrate Ojo No veas Madre mía Vaya díazo hacía jureles Estáis viendo cómo está el mar Hace más día de playa que de pesca Pero bueno, aún así no nos rendimos Por cierto, qué pasada el tordo mi mini Es el primer día que lo usábamos y ya os iremos contando qué tal funciona Pero yo creo que para estos días de verano se hace casi imprescindible Está marcando la sonda, pero no sé qué será No creo que sean jureles porque vamos Y nada, jureles Estuvimos machacando con las plumas diferentes zonas En busca de una caballa o un jurel para ponerlos vivos Pero después de mucho esfuerzo Lo único que conseguimos sacar fue una vaquilla Madre mía Qué depresión hoy, patrón Ruina y miseria, jureles Aguardo ¿Para qué? Oye, lo mismo la podemos poner, tío Así en poco fondo Bueno, patrón ¿Qué hacemos? Pues pocas, pocas opciones tenemos ya, Ramón Esto hoy te ha visto que ha sido Todavía no hemos terminado, patrón No, no, ya Pero bueno, por lo menos por mi parte es una sorpresa Porque yo por lo menos pensaba que Tenemos con la expectativa alta Pues sí Y más después de estar dos meses lesionado Es verdad Y salí hoy de titular Oye, vamos a hacer eso Cogemos un par de rapalas y nos pegamos a costa Tenemos dos opciones O con la rapala O con un serranillo que he pescado ya al vivo Pues yo cogería y me pondría Si acaso a dar una vuelta con la rapala Pegado a tierra Y es que no le tengo fe yo al serranillo Tío, pues está bastante vivo, ¿eh? No, ya, si vivo tiene que estar Míralo, parece un mero Claro, un mero Venga, patrón, que esto no ha terminado ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es lo que estábamos hablando Que no se mete ya, ¿eh? Yo creo que no GoPro, graba vídeo Una técnica que os recomiendo mucho En estos casos donde no podéis conseguir vivo Es curricar con rapalas pegadas a costa Debéis buscar fondos entre 8, 10, 15 metros aproximadamente Y utilizar rapalas de babero largo O normales plomando la línea Os digo que os puede entrar cualquier cosa En tentones, abadejos Bonitos Serviolas Y dar una buena sorpresa Por aquí os dejo un vídeo donde podéis ver la técnica en detalle La zona para el tiempo de curricio Me la estoy manguilando, tío Para la zona que está corriendo ¡Oh, pero graba vídeo! ¿Verdad? No viene nada, Ramón ¿Qué viene nada? Pues se habrá soltado Vaya tela Se ha soltado lo que sea Porque las picadas eran claras Sí, sí, no, estaban claras No, Jurele es como nada ¿Qué pasaban las Yotur y Jurele? Letales Pero hay días en los que ni el mejor señuelo puede salvar la jornada Bueno, Jurele, hoy ni eso siquiera Nada Bueno, Jurele, hasta aquí esta épica jornada Bueno, muy épica no ha sido, pero bueno No, bueno, algo, algo Ha habido entretenimiento Y más después de estar dos meses en el dique seco Eso sí, patrón Bueno, José, tú has sido el único que ha mojado Bueno, yo sí Yo un par de calamares Un par de calamares hasta sacado, bueno Hemos sacado y bueno Por lo menos se ha dado el día medianamente bien Bueno, Jurele, espero que os haya gustado el vídeo como siempre Un saludo de Jurele Ramón José Y otro del patrón Ya, está muy pronto Hasta luego, chavales Adiós Adiós Vamos, vamos